A pesar de las últimas informaciones que apuntaban a que Antonio Tejado y su última novia, Samara Terrón, con la que mantendría un noviazgo repleto de altibajos desde hace dos años, habrían roto semanas antes de su detención por su presunta implicación en el robo a la casa de María del Monte, lo cierto es que la sevillana continúa a su lado, incondicionalmente tras su entrada en prisión, y se ha convertido en uno de sus escasos apoyos en estos durísimos momentos. Tras acompañar a la madre de Tejado este fin de semana a la cárcel de Sevilla, en su primera visita al joven desde que entró en prisión preventiva, y después de una semana esquivando las preguntas de la prensa, Samara ha dado un paso al frente y ha roto su silencio para defender a su novio. Reconociendo que una de las cosas que peor está llevando es la presión mediática, ya que es una persona anónima y asegura que quiere seguir siéndolo, porque no se le pasa por la cabeza e ir a ningún plato de televisión, Samara confía en que todo esto pase pronto, que Tejado pueda probar su inocencia y salga pronto de la cárcel.